La pizza loca, pizza con más, más y más, más que todas las demás, más queso, más pepperoni, hongos, jalapeños, chorizo, mmmm, nadie le gana a la pizza loca en sabor, calidad, frescura y servicio, nadie, la pizza loca, dos por una con entrega en 30 minutos o gratis. La especial de cuaresma, dos pizzas medianas con más queso por sólo 8.99, sí, por sólo 8.99, la pizza loca, la pizza con más, más y más.